El Instituto, como organismo de servicio, solidaridad y seguridad social, buscando estar al alcance de todas las y los trabajadores, hace un esfuerzo extraordinario para salir de las oficinas y atender a todas las y los trabajadores en tiempo extra y todo el fin de semana. Toda la ciudadanía del municipio de Ahome, Los Mochis, todo el norte del estado, aprovecha este fin de semana, estamos a sus órdenes. Recordarle a todas y a todos que en el Infonavit todos los trámites son gratuitos.